Música Hola amigos, comenzamos con las cosas claras para la paz. El gobierno municipal abre los albergues de invierno para personas en situación de calle. Los albergues funcionarán durante toda la época de frío. En ello se buscará que los refugiados que lo necesiten inicien su rehabilitación. Música El trabajo operativo que se cumple es que el gobierno municipal de La Paz, a través de la Dirección Especial de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la red de calle, salen a distintas zonas de la ciudad e invitan a estas personas en situación de calle a acogerse a este programa de rehabilitación que es el propósito mayor. Música La Guardia Municipal de Transporte no detendrá los operativos de retención de placas a vehículos que tengan sanciones sin pagar. Las 19 placas retenidas el miércoles fueron devueltas a quienes pagaron sus multas. Actores que aún no han hecho efectivo el pago de las multas, que por favor se apersonen a las entidades financieras habilitadas para ese efecto. Y hay algunos infractores que tienen ya 5 memorandos acumulados y que bueno, entonces se están realizando los operativos y van a ser constantes. Música Con el apoyo del Gobierno Municipal, la entrada del Gran Poder 2013 será la primera entrada folclórica ecológica de Bolivia. Los organizadores implementaron mecanismos de controles vigurosos para que ningún vestuario incluya elementos de origen animal. El día sábado estaríamos cerrando ya las principales vías en la zona de Max Paredes a las 7 de la mañana, donde va a encabezar la entrada a una comitiva oficial. El recorrido comenzará en la Plaza Garita de Lima y concluirá en la Camacho y Simón Bolívar. Tome sus precauciones si es que tiene que circular por esta zona, porque las vías estarán cerradas al tráfico vehicular, aunque se han previsto algunos desvíos. Claro, ahora es tiempo de ver imágenes paseñas. Porque la paz también es cultura. Música Queremos hacerles invitaciones de 26 de mayo a un show de danzas orientales que se va a llevar a cabo en la Casa de la Cultura, en el Teatro Modesto San Ginés. Lo vamos a presentar en funciones de matiné y tanda. Bueno, los esperamos a todos. Música Música Música